Patu, 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 patu Oh, oh, oh Oh, 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 oh Estoy claro que todo llega a su tiempo, oh Por eso vivo y disfruto del momento, oh Y respiro y me miro haciendo movimientos y sé Que gané tu atención y nos vamos divirtiendo por dentro Y no me digas que no, oh, 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 oh No me digas que no, oh, oh, oh Y no me digas que no, oh, 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 oh No me digas que no, oh, 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 oh Fíjense los rayos, las cámaras que quieres te bailar Y no te déjame nadar, y solo déjame saber Ya que sirve, te amo disimular Si como para atrás, nos dejas de apagentar Y yo me pongo a hacer teneno A verte si pasa todo lo bueno Yo te dejo, no me ataprendo Ven y mátame con tu veneno Y sé que todo fluye, pero contigo de tu quiero Y sé que todo fluye, pero contigo de tu quiero Y sé que todo fluye, pero contigo de tu quiero Estoy claro que todo llega a su tiempo, oh Por eso vivo y disfruto del momento, oh Y respiro y me miro haciendo movimientos y siento, oh Que gané tu atención y nos vamos divirtiendo por dentro, oh Y no me digas que no, oh, 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 oh No me digas que no, oh, oh, oh Y no me digas que no, oh, 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 oh No me digas que no, oh, 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 oh Fíjense los rayos, las cámaras que quieres te bailar Que no te déjame nadar, y solo déjame saber Ya que sirve, te amo disimular Así como un paréntesis, los dejas de aparentar Y yo me pongo a ser teneno A ver si pasa todo es bueno Yo te dejo, nunca tu freno Ven y mátame con tu veneno Y sé que todo fluye, contigo de tu quiero Y sé que todo te lo ven Y sé que en el día que te quedan Tan como un marido Y sé que habrás participación Mátame con tuyon Qu Lastetra Mi diablona Tiene un culo que en cuatro no se perdona Y yo me chulo siempre que se posiciona Es tremenda y juguetona Le gusta aprender Tomando es una dragona Y ese es mi diablona Tiene un culo que en cuatro no se perdona Y yo me chulo siempre que se posiciona Es tremenda y juguetona Ese es mi bebé, la que perreando está en la zona Es un mambi Me nego que bailando rompe la pista Le gustan los crazy, es media masoquita Uy, tiene esa luz de redita Y sé con diablo como yo lo que ella necesita Enamora esa cinturita Mira lo nalgona y eso que está chiquita, yeah Y eso es lo que a ti te excita Un perreo sucio con mi mano en tu faldita Con mi mano en tu faldita Dejándote mojadita Me pedirá grito Me pedirá grito que todo se repita Mi diablona Tiene un culo que en cuatro no se perdona Y yo me chulo siempre que se posiciona Es tremenda y juguetona Le gusta aprender Mi diablona Mi diablona Tiene un culo que en cuatro no se perdona Y yo me chulo siempre que se posiciona Y yo me chulo siempre que se posiciona Ese es mi bebé, la que peleando está en la zona Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Todo lo que me hacías cuando estábamos en acción Perdidos, perdidos, perdidos En el cielo, por ti jodido De mi locura, tú eres el motivo Porque montaste lo que estaba abierto Y lo que te gustó mi corazón Yo no sé lo que tú pensabas Te convertiste en mi viernes de sed Pero te agarré en la jugada Me llevas a las nubes Con vasitos de amor llenos de traición Me pintabas diez azules Con tu rico sabor que me daba semis Pero no se ha dolido menos Sabes la verdad A caer en tus mentiras me hacen daño Nada más Tus palabras son veneno Un veneno tan letal Que no me dejan pensar Si debo amar o escapar Me hubiese dolido menos No sabes la verdad A caer en tus mentiras Que hacen daño Nada más Tus palabras son veneno Un veneno tan letal Que no me dejan pensar Si debo amar o escapar Es una oficina por naturaleza No me basto con tratarla como una princesa Si me di cuenta que no le interesa Tener una relación con la fresa Le gustan los malantes caros Quienes traten con descaras Quienes me hablen claro Ey Y tú te entregas como sin nada Y si tú no te das vergüenza Dale, vete, 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 Leo Te quiero siempre abajo, tan más serio Porque si sientes, sientes, sientes feo Mi cuerpo es de empleo cada vez que yo te veo A la vez vete, vete, vete vivo Te quiero sentar, me falta en serio Porque si sientes, sientes, sientes feo Mi cuerpo es de empleo cada vez que yo te veo Me llevas a las nubes Con besitos de amor llenos de traición Me pintabas de besos azules Con tu rico sabor que me daba siempre Me hubiese dolido menos Que no sabes la verdad A caer en tus mentiras que hacen daño Ahora más, tus palabras son veneno Un veneno tan letal Que no me deja pensar si debo amar o escapar Me hubiese dolido menos Que no sabes la verdad A caer en tus mentiras que hacen daño Ahora más, tus palabras son veneno Un veneno tan letal Que no me deja pensar si debo amar o escapar Siempre guardo Tu recuerdo en mi memoria Por lo bueno que me hiciste sentir Al ser parte de mi historia Nunca guardo Ni rencor, ni discordia Y aunque a veces me hiciste sufrir También conocí la gloria Ya que Tú fuiste el extraño Que me cambió la vida Esos son los humanos Yo no conocía Yo no conocía Yo no conocí la gloria Claro que no somos con Joel Los momentos fue presión Yo no conocí la gloria Yo no conocí la gloria Y yo no conocí la gloria Yo no conocí la gloria Y es que es tan odio que te conseguiste otro no, no, yo te quiero Pero a la vez cuánto te odio un episodio sin ti Con tus manos en mí, luchando contra escapar de tus besos Tu fuiste rica así, que me cambió la vida Ese sabor es un malargo que aún no conocía ¡Claro que no somos pa' de ti, no, yo te quiero expresar! ¡Claro que no somos pa' de ti, no, yo te quiero expresar! No soy de dar el corazón por el miedo a la traición Soy más encallada lo que escribo en cada canción Tú eres mi inspiración, más bien la admiración Ya que al momento de amar no tienes comparación Eres un anón, millón, es estrella fugaz Que causa mil emociones como no imaginas Y no sé si conmigo siempre estarás Pero te confieso que te amo más y más Si al amar es un arte, tú eres mi Picasso Qué suerte encontrarte y estar entre tus lazos Me enseñaste lo bonito que es amar Si esto es un sueño no quisiera despertar Si al amar es un arte, tú eres mi Picasso Qué suerte encontrarte y estar entre tus lazos Tú me enseñaste lo bonito que es amar Si esto es un sueño no quisiera despertar Y solo soy humano en la que me da calma Y en la depresión como que me salvan Cuando tú notas como que algo faltaba Y te hace querer que nunca me daban Eres un anón, millón, y se siente tan cabrón Que me des ese cariño en cualquiera situación Y te juro que de veras que no es cualquiera Que entra en mi vida y me deja esta manera Mírame enamorado como un loco Esperando por ti en plena primavera De mi locura fuiste tú la cura Llevándome a pensar con mucha más cordura Mi corazón frío, estoy por nevera Y lo calentaste con tu calentura Si al amar es un arte, tú eres mi Picasso Qué suerte encontrarte y estar entre tus lazos Me enseñaste lo bonito que es amar Si esto es un sueño no quisiera despertar Si al amar es un arte, tú eres mi Picasso Qué suerte encontrarte y estar entre tus brazos Me enseñaste lo bonito que es amar Si esto es un sueño no quisiera despertar No quisiera despertar Aquí me quiero quedar Contigo quiero soñar Solo a ti te quiero amar No quisiera despertar Aquí me quiero quedar Contigo quiero soñar Solo a ti te quiero amar Solo a ti te quiero amar Oh 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 Hoy quiero despejar la cabeza Olvidar lo que me estresa Y ponerme loco hasta el amanecer Y pa' de veo que ando otra vez Somos cabezas en la plaza De un globo que me quiera tomar Y de repente me pegas a calentura Viéndote de lejitos moviéndome en la cintura No arriesgo todo, estoy dispuesta a la aventura Y es que cuando te veo recuerdo nuestras locuras Y qué casualidad que siempre nos encontramos En los mismos lugares donde siempre conectamos Y si me pego sé que yo no lo robamos Bailando pegaditos de repente nos besamos Y qué casualidad que siempre nos encontramos En los mismos lugares donde siempre conectamos Y si me pego sé que yo no lo robamos Esperando pegaditos de repente nos besamos Me gusta la manera que ya tú me conoces Llegamos a la cama y ya te sabes la pose Como que te vas a las doce Ven, quédate conmigo cuando te viste la goce Dile a tus amigas que conmigo tú la pasas mejor Que yo soy el que te quita, se ama el de amor Nadie te envisa como yo, no pienses que esto es un error Sé que no hay otros entre nosotros Ven y acércate, aquí no hay corazones rotos Nada de fotos al ponernos locos Tú y yo somos el desorden, formamos el alboroto Y qué casualidad que siempre nos encontramos En los mismos lugares donde siempre conectamos Y si me pego sé que yo no lo robamos Bailando pegaditos de repente nos besamos Y qué casualidad que siempre nos encontramos En los mismos lugares donde siempre conectamos Y si me pego sé que yo no lo robamos Bailando pegaditos de repente nos besamos I'm about to turn it up, all my fellas live it up Baby dance with me, the night's still young Everybody put them up, all my ladies in the club Come and dance with me, the night's still young Y de repente me voy a sacar de chica Viéndote de elegir, moviéndome la soltura Nadie te toque, estoy dispuesta a la aventura Es que cuando te voy, te doy nuestras locuras Contigo yo puedo llegar a notas Las notas que no llego con ninguna otra Cuando recuerdo que la vida es tan corta Te busco a ti, ya que esto es la que me importa Baby tú tienes un flow cabrón Te montas en la nave y solita enrolas un blunt Siempre fuiste la santita del salón Y ahora mírate a mi lado y te enlobras de Louis Vuitton Baby tú tienes un flow cabrón Te montas en la nave y solita enrolas un blunt Siempre fuiste la santita del salón Y ahora mírate a mi lado y te enlobras de Louis Vuitton Y yo que ya me había acostumbrado a estar solo Tanto tiempo que la verdad ni valoro La compañía de alguien que sí vale oro Y si me quedo solo, pues nadie hago oro Yeah Y poco a poco fuiste tú que me cambiaste Mi vida era un desorden pero al tiempo lo arreglaste La gracia bebecita quiero darte Me siento bendecido de poder disfrutarte Poder besarte Poder tocarte Volviendo ya contigo a costarme Costarme Mami tú tienes un flow cabrón Te montas en la nave y solita enrolas un blunt Siempre fuiste la santita del salón Y ahora mírate a mi lado y te enlobras de Louis Vuitton Oh baby, where you at? Counting Fetty in a song He said she love me, all this love she gon' leave me alone I'm counting money, counting guap, who we going up? That's that double cup love baby, give it up She said she love me, yeah the way that I love these drugs She said she love me cause I'm me and I be the blood Where you at? Where you be? Yeah that's all the time She said she love me cause I'm cold in the summertime Where you at? Oh baby, what's your love? She said she love me but I hope she love these drugs I sell it all, sell it by the zip She said she wanna fuck with me, all fires at the hits And she see me and I see her too She in the back room, smoking like we smoking both I'm talking thug, double cup, champagne in a bitch She said she love me but I know she really love this dick Mami, tú tienes un flow, cabrón Desmontaje la nave y solita enrolas un blon Siempre fuiste la santita del salón Y ahora mirate a mila vistiendo a Prader Louis Vuitton Otro y el tejido, el tejido audio Mami, tú tienes un flow, cabrón Desmontaje la nave y solita enrolas un blon Siempre fuiste la santita del salón Y ahora mirate a mila vistiendo Prader Louis Vuitton ай, yeh Qué le poorly entonces the박, qué le peés Qué leey entonces tú Qué linda es ver tu cara al despiertar por las mañanas Todo se siente real pero no sé si me engañas Y aquí estoy como flotando en éxtasis Pensando lo bien que tú me haces sentir Y cuántas veces no pasamos de nuevo por lo mismo Y nos quedamos pensando si saldremos de este abismo Y aquí nos amamos pero por el egoísmo Volvemos y peleamos llevándolo al dramatismo Yo no quiero que te vayas Ya que si no estás a mí no vas Por dentro siento un vacío Por dentro siento un vacío Y como que no respiro Y como que no respiro Yo no quiero que te vayas Ya que si no estás a mí no Por dentro siento un vacío Y qué rico que se siente estar haciendo salito Tocándonos, besándonos a lo de pasito Y es que son adictivos esos labios rojitos Y me provocan tanto al besarme suavecito No busques mi amor No busques mi amor, otra forma de pelear Y mejor acércate para conmigo bailar Yo no quiero que te vayas Ya que si no estás a mí no Por dentro siento un vacío Por dentro siento un vacío Y como que no respiro Y como que no respiro Yo no quiero que te vayas Ya que si no estás a mí no Por dentro siento un vacío Por dentro siento un vacío Por dentro siento un vacío Por dentro sushi Por dentro siento un vacío Ya que si no estás a mí no Bispo Bes einmal Duas Y al Que linda es ver tu cara al despertar por las mañanas Todo se siente real, pero no sé si me engañas Y aquí estoy como flotando en éxtasis Pensando en lo bien que tú me haces sentir Y cuántas veces no pasamos de nuevo por lo mismo Y nos quedamos pensando si saldremos de este abismo Ya que nos amamos pero por el egoísmo Volvemos y peleamos llevándolo al dramatismo Yo no quiero que te vayas Ya que si no estás a mi mar Por dentro siento un vacío Por dentro siento un vacío Y como que no respiro Y como que no respiro Yo no quiero que te vayas Ya que si no estás a mi lado Por dentro siento un vacío Y que rico que se siente estarás nada sabido Tocándonos, besándonos a lo despacito Es que son adictivos esos labios rojitos Y me provocan tanto al besarme suavecito No busques mi amor, otra forma de pelear Y mejor acércate para conmigo bailar Yo no quiero que te vayas Ya que si no estás a mi lado Por dentro siento un vacío Por dentro siento un vacío Y como que no respiro 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 Yo no quiero que te vayas Ya que si no estás a mi lado Por dentro siento un vacío Por dentro siento un vacío Y como que no respiro Por dentro siento un vacío Me dejado de la mirada Me dejado de vivir 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 Contigo yo puedo llegar a notas Las notas que no llego con ninguna otra Cuando recuerdo que la vida es tan corta Te busco a ti, ya que eres tú la que me importa Baby, tú tienes un flow cabrón Te montas en la nave y solita enrola un blon Siempre fuiste la santista del salón Y ahora mirate a mi lado y te endopla de Louis Vuitton Baby, tú tienes un flow cabrón Te montas en la nave y solita enrola un blon Siempre fuiste la santista del salón Y ahora mirate a mi lado y te endopla de Louis Vuitton Y yo que ya me había acostumbrado a estar solo Tanto tiempo que en la verdad ni valoro La compañía de alguien que si vale oro Y si me quedo solo, pues nadie hago oro Y poco a poco fuiste tú que me cambiaste Mi vida era un desorden pero al tiempo la arreglaste La gracia bebecita quiero darte Me siento bendecido de poder disfrutarte Poder besarte, poder tocarte Una noche contigo a gustarme, gustarme Mami, tú tienes un flow cabrón Te montas en la nave y solita enrola un blon Siempre fuiste la santista del salón Y ahora mirate a mi lobby y te endopla de Louis Vuitton Oh baby, where you at? Counting Fetty in the zone She said she love me all this love, she gon' leave me alone I'm counting money, counting guap, who we going up? That's that double cup love, baby, give it up She said she love me, yeah, the way that I love these drugs She said she love me cause I'm me, yeah, I be the blood Where you at? Where you be? Yeah, that's all the time She said she love me cause I'm cold in the summertime Where you at? Oh, baby, where's your love? She said she love me, but I hope she love these drugs I sell it all, sell it by the zip She said she wanna fuck with me, I'm fires at the hits And she see me and I see her too She in the back room, smoking like we smoking both I'm turned up, double cup, champagne in the bed She said she love me, but I know she really love this dick Mami, tú tienes un flow, cabrón Desmontaje la nave y solita enrolas un blon Siempre fuiste la santita del salón Y ahora miradame la vistiendo a Prada y Louis Vuitton Mami, tú tienes un flow, cabrón Desmontaje la nave y solita enrolas un blon Siempre fuiste la santita del salón Y ahora miradame la vistiendo a Prada y Louis Vuitton Y estoy claro que todo llega a su tiempo Por eso vivo y disfruto del momento Y respiro y me miro haciendo movimientos y sé Que gané tu atención y nos vamos divirtiendo por dentro Y no me digas que no No, 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 no No me digas que no No, no, no Y no me digas que no No, 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 no No me digas que no No, 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 no Fuiste en los años, las cámaras que quieres devolver No, 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 no No me digas que no Es que sirve Tengo disimulada Si como un par de todos los dejas de aparentar Y yo me pongo a ser tu reno A ver si pasas todo es bueno Yo te dejo, no me atorrendo Ven y mátame con tu veneno Y sé que todo fluye pero contigo de tu quiero Y sé que todo fluye pero contigo de tu quiero Por eso vivo y disfruto del momento Y respiro y me miro haciendo movimientos y siento Que gané tu atención y nos vamos divirtiendo por dentro Y no me digas que no 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 me digas que no, oh 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 oh, y no me digas que no, oh 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 oh, no me digas que no, oh 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 oh, y se los hayan sus cameras que en este momento, que no te dejen andar, solo déjate ir, ya que sigue, como disemular, si como para todos los dejas Y yo me pongo a ese teneno Malgarte si pasa todo no es bueno Yo te dejo nunca tu reno Ven y mátame con tu veneno Mi diablona Tiene un culo que en cuatro no se perdona Y yo me enchulo siempre que se posiciona Es tremendo y juguetona Le gusta aprender Tu mando es una dragona Es mi diablona Tiene un culo que en cuatro no se perdona Y yo me enchulo siempre que se posiciona Es tremendo y juguetona Ese es mi bebe La que perreando esta en la zona Y me enejo que bailando rompe la pista Le gustan los crazy Es media masoquita Uy, tiene esa luz de redita Y se esconde a lo como yo lo que ella necesita Uy, me enamora esa cinturita Mira lo nalgona y eso que esta chiquita Ya, y eso es lo que a ti te excita Un perreo sucio con mi mano en tu faldita Ah, 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 ah Con mi mano en tu faldita Dejándote mojadita Me pedirá grito que todo se repita Me perdona Tiene un culo que en cuatro no se perdona Y yo me enchulo siempre que se posiciona Y yo me enchulo siempre que se posiciona Y yo me enchulo siempre que se posiciona Y yo me enchulo siempre que todo Una hora Ese es mi bebé la que perreando esta en la zona Que belleza no le llega a ninguna Brilla mucho mas que la luna Mira bruna de al misterio Que el tiempo se no ve en la vida una Así que no dejo luego lo que podemos hacer ya Créeme que me muero por empezar A recorrer tu cuerpo sin parar de besar Cada luna que llega a encontrar Ni oscuro eso como dirán las cosas Antes no querían ni rosas ni palabras hermosas Y una vez se enamoró de mi Se la pasé en mi cámara muy malo Mi diablona Tiene un culo que en cuatro no se perdona Y yo me enchulo siempre que se posiciona Es tremenda y juguetora Me gusta aprender Tu mando es una dragona Ese es mi diablona Tiene un culo que en cuatro no se perdona Tiene un culo que en cuatro no se perdona Y yo me enchulo siempre que se posiciona Tiene un culo que en cuatro no se perdona Tiene un culo que en cuatro no se pierde No te pierde ¡Suscríbete al canal! 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 No soy de dar el corazón por el miedo a la traición Soy más encallada lo que escribo en cada canción Tú eres mi inspiración, más bien admiración Ya que al momento de amar no tienes comparación Eres una en un millón, esa estrella fugaz Que causa mil emociones como no imaginas Y no sé si conmigo siempre estarás Pero te confieso que te amo más y más Si el amar es un arte, tú eres mi Picasso Qué suerte encontrarte y estar entre tus brazos Me enseñaste lo bonito que es amar Si esto es un sueño no quisiera despertar Si el amar es un arte, tú eres mi Picasso Qué suerte encontrarte y estar entre tus brazos Tú me enseñaste lo bonito que es amar Si esto es un sueño no quisiera despertar Y solo soy humano en la que me da calma Y en la depresión como que me salvan Cuando tú notas como que algo faltaba Y te hace querer que nunca me daban Eres una en un millón y se siente tan cabrón Que me des ese cariño en cualquiera situación Y te juro que de veras que no es cualquiera Que entra en mi vida y me deja esta manera Mírame enamorado como un loco Esperando por ti en plena primavera De mi locura fuiste tú la cura Llevándome a pensar con mucha más cordura Mi corazón frío está con nevera Y lo calentaste con tu calentura Si el amar es un arte, tú eres mi Picasso Qué suerte encontrarte y estar entre tus brazos Me enseñaste lo bonito que es amar Si esto es un sueño no quisiera despertar Si el amar es un arte, tú eres mi Picasso Qué suerte encontrarte y estar entre tus brazos Me enseñaste lo bonito que es amar Si esto es un sueño no quisiera despertar No quisiera despertar Aquí me quiero quedar Contigo quiero soñar Solo a ti te quiero amar No quisiera despertar Aquí me quiero quedar Aquí me quiero quedar Contigo quiero soñar Solo a ti te quiero amar Solo a ti te quiero amar Mi Picasso Mi Picasso Mi Picasso Mi Picasso Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Oh, oh Hoy quiero despejar la cabeza Olvidar lo que me estresa Y ponérmelo hasta el amanecer Y de repente me pegas a calentura Viéndote de lejitos moviéndome en la cintura No arriesgo todo, estoy dispuesta a la aventura Es que cuando te veo recuerdo nuestras locuras Y qué casualidad que siempre nos encontramos En los mismos lugares donde siempre conectamos Y si me pego sé que yo no lo robamos Bailando pegaditos de repente nos besamos Y qué casualidad que siempre nos encontramos En los mismos lugares donde siempre conectamos Y si me pego sé que yo no lo robamos Bailando pegaditos de repente nos besamos Me gusta la manera que ya tú me conoces Llegamos a la cama y ya te sabes la pose Como que te vas a las doce Ven, quédate conmigo, pa' que viste la voce Dile a tus amigas que conmigo tú la pasas mejor Que yo soy el que te quita, se ama el de amor Nadie te envidia como yo, no pienses que esto es un error Sé que no hay otros entre nosotros Ven y acércate, aquí no hay corazones rotos Nada de fotos al ponernos locos Tú y yo somos el desorden, formamos el alboroto Y qué casualidad que siempre nos encontramos En los mismos lugares donde siempre conectamos Y si me pego sé que yo no lo robamos Bailando pegaditos de repente nos besamos Y qué casualidad que siempre nos encontramos En los mismos lugares donde siempre conectamos Y si me pego sé que yo no lo robamos Bailando pegaditos de repente nos besamos I'm about to turn it up, all my fellas live it up Baby, dance with me, the night's still young Everybody, play them up All my legs in the club Come and dance with me, the night's still young Y de repente me vas a calentir Viéndote de lejos, moviéndome la sancura Gloria, te tengo que ser dispuesta a la aventura Es que cuando te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, no te veo Mmm, yeah Contigo yo puedo llegar a notas Las notas que no llego con ninguna otra Yo no recuerdo que la vida es tan corta Te busco a ti, ya que eres tú la que me importa Baby, tú tienes un flow cabrón Te montas en la nave y solita enrola un blond Siempre fuiste la santita del salón Y ahora mírate a mi lado y te endopra de Louis Vuitton Baby, tú tienes un flow cabrón Te montas en la nave y solita enrola un blond Siempre fuiste la santita del salón Y ahora mírate a mi lado y te endopra de Louis Vuitton Y yo que ya me había acostumbrado a estar solo Tanto tiempo que la verdad ni valoro La compañía de alguien que sí vale oro Y si me quedo solo con nadie hago oro Yeah Y poco a poco fuiste tú que me cambiaste Mi vida era un desorden pero al tiempo lo arreglaste Las gracias bebecita quiero darte Me siento bendecido de poder disfrutarte Poder besarte, poder tocarte Poder besarte una noche contigo a gustarme Gustarme Mami, tú tienes un flow cabrón Te montas en la nave y solita enrola un blond Siempre fuiste la santita del salón Y ahora mírate a mi lado y te endopra de Louis Vuitton Oh baby, where you at? Counting Freddy in a song He said she love me all this love but she gon' leave me alone I'm counting money, counting guap, who we going up? That's that double-cut love, baby, give it up She said she love me, yeah, the way that I love these drugs She said she love me cause I'm me, yeah, I be the blood Where you at? Where you be? Yeah, that's all the time She said she love me cause I'm cold in the summertime Where you at? Oh, baby, what's your love? She said she love me but I hope she love these drugs I sell it all, sell it by the zip She said she wanna fuck with me, I'm fires like that yes Oh, and she see me and I see her too She in the back room, smoking like we smoking wolf I'm turned up, double-cut champagne in this bitch She said she love me but I know she really loves this dick Mami, tú tienes un flow, cabrón Desmontas en la nave y solita enrola un blond Siempre fuiste la santita del salón Y ahora mira, dame la vistiendo Prader Louis Vuitton Mami, tú tienes un flow, cabrón Desmontas en la nave y solita enrola un blond Siempre fuiste la santita del salón Y ahora mira, dame la vistiendo Prader Louis Vuitton Memoria, poverty, her les da ella Y ahora mira, dame la branca de la criança Corred Louis Vuitton Verso时候 don't know Corred Louis Vuitton Corred Louis Vuitton Corred Louis Vuitton Lo único es ver tu cara al despertar por las mañanas Todo se siente real, pero no sé si me engañas Y aquí estoy todo flotando en éxtasis Pensando en lo bien que tú me haces sentir Y cuántas veces no pasamos de nuevo por lo mismo Y nos quedamos pensando si saldremos de este abismo Y aquí nos amamos pero por el egoísmo Volvemos y peleamos llevándolo al dramatismo Yo no quiero que te vayas Ya que si no estás a mí más Por dentro siento un vacío Por dentro siento un vacío Y cómo que no respiro Y cómo que no respiro Yo no quiero que te vayas Ya que si no estás a mí más Por dentro siento un vacío Y qué rico que se siente, estarás nada sabido Tocándonos, besándonos al arquecito Es que son adictivos esos labios rojitos Y me provocan tanto al besarme suavecito No busques mi amor, otra forma de pelear Y mejor acércate para conmigo bailar Yo no quiero que te vayas Ya que si no estás a mí más Por dentro siento un vacío Por dentro siento un vacío Por dentro siento un vacío Y cómo que no respiro Y cómo que no respiro Yo no quiero que te vayas Ya que si no estás a mi lado Por dentro siento un vacío Por dentro siento un vacío Por dentro siento un vacío Siempre guardo tu recuerdo en mi memoria Por lo bueno que me hiciste sentir Al ser parte de mi historia Nunca guardo Ni rencor ni discordia Y aunque a veces me hiciste sufrir También conocí la gloria Ya que Tú fuiste el extasi que me cambió la vida Esos son los más largos que aún no conocía No quiero que te vayas No quiero que te vayas No quiero que te vayas Lo nuestro fue pasión Momentos tan increíbles Junto sintiéndonos invencibles Sin anticipar los finales terribles Y es que es tan odio Que te conseguiste otro novio Yo te quiero Pero a la vez cuanto te odio Un episodio sin ti Con tus manos en mi Luchando contra Escapable tus peces Tu fuiste lenta así Que me cambió la vida Ese suerte es un maldito Que aún no conocía Claro que no somos tan feliz No me perfecta sol Claro que no somos tan feliz No me perfecta sol